A ver, el espectador se ha convertido en protagonista hasta el punto de que es imposible decir si la obra de arte se crea cuando sale de las manos del autor o cuando entra en la cabeza del espectador. Madre mía, no sé ni por dónde empezar con este comentario que nos ha mandado la de filosofía. Podrías escribir la frase en Google y mirar a ver qué sale. Buscan imágenes. La primera frase, recuerda, la primera frase es sobre el flujo, el flujo, el flujo, el flujo, el número uno. No, no sé ni. Come in. What do you want? Sí. Tell me, what do you need? Te he suben up. ¿You pulling my leg? Are you trying to, are you laughing at me or walk? No. No? Antonio Marina, yes. No, Antonio Marina, el filósofo toledano Maldito traducto de Google No, no es Joseph Anthony Marina No, Antonio Marina Gracias, Chema No, you're very welcome Bye, see you ¿Qué tal? Eh, hola, a ver, necesitamos que nos ayudes con esta frase porque no sabemos por dónde cogerla Es que, verás, tengo un problema Si te lo digo, va a ser demasiado fácil Y me gusta molestar a la gente No es que me caigas mal, es simplemente ese gustillo que tengo Y os lo voy a interpretar Digo en el protagonista, hasta el punto de que es imposible decir si la obra de arte se crea cuando se sale de las manos del autor O cuando entra en la cabeza del espectador Ay, Dios mío, lo veo A ver, estoy pensando que Héctor ha hecho una parada después de la palabra protagonista Y esa posible coma no cambiaría todo porque yo en el texto que nos ha dado la persona no tengo ninguna coma Yo tampoco Vamos a preguntar a Pilar que está ahí, a ver si nos puede ir Perdona, Pilar, no sé que estás con el café, pero necesitamos tu ayuda A ver, ¿qué es esto? La coma ¿El espectador? Bueno, vamos a ver, chicos No sé si hay coma o no hay coma Lo que sí es cierto es que si lo hubiese cambiaría todo el significado del texto Por un lado, si hay coma, el espectador sería el protagonista absoluto ¿Vale? Pero si no hubiese coma, entonces ahí el espectador podría ser un protagonista pero con un cierto grado ¿Sabéis? Y entonces el problema está en la palabra hasta Que puede poner un cierto límite ahí al protagonismo Y entonces no lo tengo demasiado claro, ¿eh? ¿Dónde está la creación? ¿En la máquina? ¿En el objetivo? ¿En el objetivo que lo ve? ¿O en el ojo que lo elige? ¿En qué parte está la creación? En el ojo Correcto, Borja, efectivamente Eh, disculpa, esto no, tenemos un problema Mirad, ¿dónde está en realidad la respuesta a esta pregunta que me planteas Álvaro? Os voy a poner un ejemplo Jaume Prensa, una fuente pública para una grandísima plaza en Chicago Premio de Artes Plásticas Nacional Él la concibe como una fuente Su idea inicial era la fuente, ¿verdad? ¿Cómo crea la sensación del factor humano en que tú me interpretas mi obra? Formas parte de mi obra Fijaos, crea dos murales de vidrio transparente Con imágenes de caras hechas de los propios ciudadanos de Chicago Como soplando Él decide y piensa, soplá Y al soplar les voy a incluir de agua Y además al ciudadano que es responsable y protagonista de la obra Y además forma parte de mi juego creativo Lo hago una performance ya Que es el límite del extremo de la performance artística Le hago partícipe de mi obra Esteban nos ha dejado la cabeza como un bombo Creo que tenemos la información Pero no tenemos los conocimientos Y así es imposible hacer nada Vamos a lo que es que conozcamos al autor Hola Hola, ¿qué queréis? Te necesitamos porque no tenemos ni idea de cosas Si no tenemos Marina, pues si no podía hacer problema Pero eso sería mejor que se lo preguntara a esa profesora de filosofía, ¿no? Es que no se lo queremos preguntar porque si no se va a enterar de los periodismos que estamos en el tema Bueno, yo de él no puedo hablar, pero de su padre sí Juan Marina Muñoz, que fue abogado, turista, filósofo, escritorio español Con recuerdo que esta semana vamos a empezar con la liga de badminton Entonces, todos los que queráis participar ¿Quién es el delegado? Raquel, ¿no? ¿Váis bebiendo? Yo me rindo, ¿eh? Porque llevamos toda la mañana buscando y no hemos encontrado nada Si es que yo no sepa que necesito la filosofía Porque estoy estudiando el bachillerato de artes escénicas, música y danza Y lo que quiero es ser fotógrafa Pues venga, empezamos acá, ¿vale? Vamos por ahí y empezamos todos a calentar Vamos, chicos Sí, tienes razón Ahora vamos a ir al director y nos vamos a quejar A ver, Ángel Verás, aquí mi compañera quiere ser fotógrafa Yo quiero ser músico Estamos con un trabajo que no damos a gusto Trabajo en filosofía Y queremos ver para qué nos sirve la filosofía Anda, venid para acá Anda, venid Chicos, me acabas de comunicarte del ayuntamiento Que tenemos que preparar una actuación para lo del programa Entre Lunas Así que hay que ir preparando ya las canciones ¿De acuerdo? Pasad por aquí Hola 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 chicos, todos estáis estudiando el bachillerato de artes escénica, música y danza Pero tú, ¿qué quieres hacer, Rocío? Yo quiero ser maestra A mí me encantaría ser doctor Yo quiero ser policía Y yo periodista Yo comentarista Yo animación sociocultural Yo animación deportivo Yo quiero ser un grado de humanidades Yo músico Yo quiero ser técnico de solidaridad Y yo profesor de domingo Y yo quiero ser filoso Lo veis chicos, todas las asignaturas son muy importantes Este bachillerato va a permitir acceder a los estudios superiores de artes escénicas, música, danza A los ciclos superiores y también a los grados de humanidades y ciencias sociales Deja de ser el espectador Y conviértete en el protagonista ¡Gracias!